No la conozco, esta sí, pero esa no. Vamos allá. Voy, 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 voy. Uy, 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 esto está muy complicado. Ay, Dios mío, un poco de asfalto, un poco de asfalto aquí hace falta. No venía mal. No venía mal. Ay, Dios mío, que trabajeras. Luego resultará que hay otra igual de fea para subir. Ay, Dios mío, que trabajeras. Ay, Dios mío, que trabajeras.